Caballos, espectáculos, arte, gastronomía. Descubre un lugar donde todo se funde para hacerte disfrutar como nunca antes lo habías hecho. Royal Center Hípica en el Novo Santipetri. Aquí tienes la oportunidad única de acercarte al mundo del caballo con clases de equitación, rutas a caballo, espectáculos en unas instalaciones excepcionales en plena naturaleza. Además, dentro del Centro Cuestre disponemos de una tienda donde se pueden adquirir todo tipo de productos relacionados con el caballo. En Royal Center Hípica te invitamos a disfrutar de la mejor gastronomía en Restaurante La Herradura, un espacio sorprendente y acogedor con los platos más sabrosos y originales, y todo acompañado de cenas espectáculo con el mejor flamenco, salsa, doma vaquera. Disfruta del caballo y de la mejor gastronomía en Royal Center Hípica y Restaurante La Herradura en el Novo Santipetri, una experiencia inolvidable.